... Regresamos, volvemos y tenemos el gusto de recibir algo que para todos los uruguayos es importante escuchar la palabra de ellos, aquellos que toman las decisiones y que ayer era un día de escuchar justamente al señor presidente como también a los ministros y a ver qué iba a suceder con la educación, porque yo decía hay tres, creo que patas fundamentales en todo esto, la educación, la economía y la salud primero. Estamos hablando con el presidente del CODICEN, con Robert Silva, muchas gracias por atendernos. Un gusto estar en contacto con ustedes y conversando sobre un tema que nos preocupa y ocupa a todos que es la educación. Bueno, ¿hasta el 3 de mayo se sigue con la virtualidad? Efectivamente, hasta el próximo 3 de mayo vamos a tener la situación de virtualidad, es decir, de trabajar a distancia, en todos los niveles educativos, en atención a la situación sanitaria del país y por ello ayer en reunión del CODICEN con todos sus integrantes y por unanimidad se tomó la decisión previa a conversación con el Ministerio de Salud Pública, en el marco del Sistema Nacional de Emergencia, con el Ministerio de Educación y Cultura, que nos parece fundamental y ha sido clave de nuestro accionar. El tomar decisiones en forma profesional, planificada y coordinada con los que saben aquello que nosotros no sabemos, porque estamos en una pandemia y las decisiones se deben tomar en ese marco. Claro. Los mismos, aquellos que nos representan a nivel sanitario nos dicen, nosotros también estamos aprendiendo y es un día a día, ¿no? ¿Es todos los días que hay que mirar, virar para un lado, para otro, o seguir derecho como la decisión que tomen ellos? Exacto. Este es un momento a momento. Tú sabes que, y todos sabemos, ¿verdad? Porque de una manera u otra nos afecta. La realidad es muy cambiante. Nosotros tenemos una semana a una circunstancia, a la otra semana a otra, o en la misma semana cosas que cambian en distintos puntos del país. Entonces, por eso, estas decisiones tienen que ser muy profesionales, pero también muy conversadas. A ver si se nos perdió. A ver si me escucha. A ver si nos gusta, que nosotros habíamos trabajado muchísimo por la presencialidad. Nosotros, y cuando digo nosotros, digo las maestras, digo los profesores, digo los funcionarios, digo las familias que colaboraron muchísimo para volver a la presencialidad. Y ahora tenemos que, transitoriamente, y ojalá en el menor plazo posible, estar a distancia en todas nuestras escuelas, liceos y útulos. ¿Los centros educativos parcialmente igualmente van a estar abiertos, Robert? Exacto. Es lo que hemos dispuesto. Es un diferencial respecto del año pasado. Mantener las instituciones educativas con un sistema de turnos que permitan dos cosas. Primero, a muchos docentes, ¿verdad? A pesar de que Antel ha hecho, la empresa uruguaya de telecomunicaciones, ha hecho un esfuerzo muy importante para brindar conectividad y bonos gratuitos de gigas a todos los usuarios, lo cual nos importa muchísimo porque es un beneficio para el sistema educativo. También un convenio con los docentes. A pesar de todas esas circunstancias, en los contextos de mayor vulnerabilidad, sobre todo, se nos da la situación doble de problemas de conectividad y en algunos casos, a pesar de que hemos distribuido las computadoras, problemas de contar con dispositivos. Entonces, por eso hemos resuelto un sistema de guardias para atender esas circunstancias, lo que era reclamado por distintos actores. Entonces, nos pareció bueno hacerlo y es un diferencial respecto del año pasado. Nos llegaba ayer un mensaje al canal cuando hablábamos justamente de las medidas que iba a tomar o que podía tomar el gobierno sobre lo que ha sido el crecimiento de contagios y nos decían que en algunas escuelas no se había recibido todavía el ticket alimenticio de la distribución que se viene habitualmente hacia los centros de enseñanza. ¿Qué se sabe de eso? Que en Maldonado, algunos maestros, directores estaban preocupados. Bueno, lo que pasa es que no va a haber más tickets. Nosotros lo que establecimos es que aquellos que son usuarios de asignaciones familiares ya la percibieron a partir del martes, está depositada los bonos de alimentación o las partidas de alimentación hasta el próximo 20 de abril. depositamos 10 partidas nuevas a la que se agregan las 8 anteriores que habíamos depositado a todos los usuarios de asignaciones familiares que se inscribieron en el marco del registro que nosotros abrimos, usuarios de comedores escolares que se inscribieron. Y los que no tienen asignación familiar no van a recibir tickets, al menos en esta oportunidad hemos resuelto hacer un depósito en la red de cobranza, red pagos. El responsable, el referente, el padre va con la cédula del niño y además con su cédula, obviamente su documento de identidad y con ello cobra las partidas correspondientes en red pagos, reitero. O sea que es depósito en asignaciones familiares que ya está hecho, pago a través de red pagos que también ya está habilitado. Perfecto. Y esos chicos que van a concurrir a la escuela por tener justamente conectividad complicada en su casa o algunos lugares con muchas carencias, ¿esos chicos van a comer en la escuela o no? Los comedores están cerrados. Los comedores están cerrados y además en eso hay que ser muy preciso. La concurrencia a la escuela va a estar dado por atender alguna situación puntual de conectividad, de conversación con algún docente, de atención de la familia, ante situaciones de alguna complejidad. Pero no podemos volver a la clase presencial, no podemos volver a la instancia de comedores funcionando porque eso es justamente lo que se nos pidió desde el punto de vista sanitario que evitáramos. Entonces, por eso nosotros tenemos un sistema de guardia, tenemos un sistema que permite atender situaciones puntuales, pero no están abiertas las escuelas para que los estudiantes vayan, los niños vayan, no están abiertos los comedores, por eso estamos entregando las partidas o los bonos de alimentación, porque nos parece muy importante colaborar desde esa perspectiva. Lo que se ha dado en llamar y que todos hemos escuchado, la movilidad, ¿no? ¿No? Colaborar en que haya menos movilidad la educación. Ustedes saben, nosotros tenemos más de 850.000 estudiantes en la educación pública y privada y más de 80.000 funcionarios. Entonces, solo ese hecho, más las familias, genera una movilidad muy importante. Lo consulto también, Robert, porque cuando hablamos de movilidad y hay chicos que no tienen buena conexión en su casa, no reciben la señal, van a tener que juntarse con otros chicos. Eso también nos genera movilidad. Yo sé que escapa usted de esto, pero le pregunto qué ha pensado, qué se conversa entre usted y las autoridades, porque esto también, yo tengo una señal que no me permite estar en la clase virtual. Mi vecino tampoco, porque estamos en una zona que lamentablemente tenemos muchas carencias. Me voy a ir 5 o 6 cuadras hacia la casa de un compañero de clase. ¿Eso también nos genera cierta movilidad y aglomeraciones o no? Sí, sí. No puedo decir que no, que nosotros tengamos algunas situaciones puntuales que atender. Por eso hemos mejorado dos cosas. Una, la entrega de dispositivos, que está muy avanzada en departamentos donde la pandemia apura y es mayor, como Rivera, Cerro Largo, estábamos también en Artigas, en Río Negro, tenemos el 100% de los dispositivos entregados, de los que entregamos con el Plan Saibal, ya sea las tablets o las laptops, las computadoras. Y también en educación primaria. Y también tenemos otra cuestión que ha sido eso que mencionaba recién, el acuerdo con Antel, que nos beneficia muchísimo. Porque hay muchísima gente que tiene el sistema de Uruguay Hogares, la tarifa mínima esa, ¿verdad? Que ahora permite, con el mayor aporte, con los bonos de gratuidad de conectividad, permite que puedan mejorar esa conectividad, ¿no? Uruguay Hogares, creo que se llama. Ojalá, ojalá que... Yo me quedo pensando, usted sabe, más allá de la enseñanza, de aprender, de que los chicos vayan cultivándose y vayan creciendo, a mí me queda, yo me quedo pensando en aquellos pibes, sinceramente, le digo que por ahí no tienen una familia constituida, que el padre no está, que la madre por ahí tiene que trabajar, o la madre está en una situación complicada. ¿Cómo hacen para alimentarse y para ir con su cédula? Me quedé pensando en eso, usted sabe, a un hábitat, a ver si le dan para levantar, porque hay chicos que realmente, la familia no existe casi, están solos o con hermanos, ¿me entiende lo que le digo? Por supuesto, recuerdo que es Red Pagos, es Red Pagos, es donde se viene a levantar. Lo que sí es cierto, nosotros tenemos muchísimas situaciones, la población mayoritariamente, enormemente mayoritaria vulnerable está con nosotros, está en la educación pública, y nosotros tenemos que hacernos cargos de esa situación y nos hacemos a través de distintos dispositivos. Obviamente que hay situaciones que nos obligan a trabajar articulada y coordinadamente con el Ministerio de Desarrollo Social, con los gobiernos departamentales, las intendencias que cumplen un rol protagónico, con el Instituto Nacional del Niño y del Adolescente. Nosotros generamos redes con ACE, con el Ministerio de Salud Pública, estamos generando redes, porque ustedes saben que más allá de, como tú decías, lo comparto, más allá de la afectación de los aprendizajes que la hay, hay una afectación de lo emotivo, de lo vincular, de lo socioemocional, que a nosotros nos preocupa muchísimo, porque también acá hay una cuestión de derechos, de vulneración de derechos. En determinados momentos o circunstancias en donde el encierro hogareño, la falta de vínculos con los pares u otras situaciones lleva a vulneración de derechos que nosotros hemos constatado y que tenemos equipos como escuelas disfrutables en primaria, como el Departamento Integral del Estudiante en secundaria, como los equipos de UTU, en donde vamos a la búsqueda de esas situaciones para tratar de proteger los derechos de nuestros niños que muchas veces son vulnerados. La situación es compleja, la situación es difícil. Lo que yo le quiero dar tranquilidad a las familias y a los uruguayos es que aquí hay un gobierno de la educación comprometido, que trabaja profesionalmente, que no está exento de atender situaciones particulares o de eventualmente cometer algún error. Nosotros no nos creemos dueños de la verdad ni que estamos exentos de que alguna circunstancia de esa se genere y de que tengamos que mejorar nuestro accionar. Pero acá hay un gobierno de la educación presente que trabaja decididamente para atender y cumplir con su obligación, pero lo más importante, en la enorme mayoría de los casos, tenemos muchísimos docentes, maestras, profesores, funcionarios comprometidos que están al pie del cañón cumpliendo con sus obligaciones y sobre todo con su deber ético, porque los docentes tenemos un deber ético. Y también, que es fundamental, y me dirijo a ellas, es a las familias. Nosotros necesitamos más que nunca el apoyo de las familias. Las familias que tienen que generar espacios áulicos y de aprendizajes en sus hogares, que tienen que acompañar más que nunca e involucrarse con la educación de sus hijos más que nunca. A ellos les pedimos un esfuerzo más. Ya vemos al final del túnel una luz. A fin de abril, la enorme mayoría de nuestros docentes y de nuestros funcionarios, por esa excelente decisión que se tomó. Entre 149 países, solo 17 priorizaron a los docentes y a la educación para vacunarse. Y ahí está el Uruguay. A fines de abril estamos teniendo inmunidad. Y eso, de nuestros docentes, de nuestros funcionarios. Y eso nos va a ayudar a mejorar y ojalá que a volver lo antes posible, en mayo esperemos gradualmente, a la presencialidad. Lo consulto también, por lo que habla usted seguramente con los educadores, después del año pasado haber vivido el tema de clases virtuales, que los chicos no pudieron ir casi a la escuela, aquellos que tienen problemas de aprendizaje, y que este año, usted lo marcó, queríamos que el marzo arrancaran las clases presenciales. Bueno, pasó todo esto nuevamente. ¿Sabe un número tiene de chicos que han quedado, de alguna manera, por el camino o por el tema de aprendizaje? Nosotros tenemos una desvinculación, que hemos retomado el esfuerzo para que vuelvan casi mil niños en educación primaria. Nosotros comenzamos, verificamos que teníamos casi cuatro mil cuando volvimos a la presencialidad mayormente. Agosto, septiembre, comenzó un trabajo muy profesional de los maestros comunitarios y de las comunidades de educación primaria, y lograron reincorporar, junto con otros profesionales, reincorporar a estos niños, y tenemos esa situación. Pero en cuanto a los aprendizajes, en cuanto a la promoción de grado y a la trayectoria, aunque parezca mentira, tenemos mejores cifras que en años de no pandemia. Promovieron más estudiantes en secundaria, en muchos cursos de UTU niveles educativos también, y también en primaria, más o menos se mantuvo. Muy poca repetición, mayormente en primer año, y baja en los restantes. O sea que, en ese sentido, las trayectorias no fueron afectadas. Lo que sí creemos, que por eso hicimos un módulo de bienvenida, hicimos un plan de inicio de cursos, que lo presentamos en enero, que trabajamos fuertemente con muchísimos documentos. Yo invito a la gente que entre a la página web de la ANEP, www.anep.edu.oy, vaya a la parte de inicio de cursos, y ahí podrá ver todo el trabajo desplegado que hay, de acompañamiento, con orientaciones, lineamientos, módulos de bienvenida, para reforzar los aprendizajes, con priorización curricular, entre otras cosas que hicimos, para todos nuestros niveles educativos, y acompañar el trabajo de nuestras escuelas, liceos y UTU. Las dos últimas, y le agradezco su tiempo, Robert. Las computadoras, del Plan Ceibal, todo lo que le han dado a los chicos, están todas, digamos, funcionan bien, correcto, porque por ahí nos llegaba un mensaje recién, nuestros compañeros de producción nos arrimaban algo, algunas tienen problemas de conexión. Sí, algunas tienen problemas, está funcionando en el entorno del 93, 94% de las computadoras, según un relevamiento que hizo el Plan Ceibal, que nos comunicó Leandro Folgar, su presidente, tenemos algunas situaciones a atender, y estamos trabajando. Todos los centros de reparación del Plan Ceibal están funcionando, al tener las escuelas abiertas va a haber otro ámbito también para acudir y tratar de encontrar una respuesta, y nosotros llevamos distribuidas hasta este momento, a pesar de la pandemia en primaria, 23.000 equipos, dispositivos, y tenemos previsto que a finales de abril, mediados de mayo, según el departamento y según la realidad, culminamos con la distribución, culmina el Plan Ceibal con la distribución en primaria, estamos un poco demorados, en primero de secundaria y de UTU, porque tuvimos problemas con la importación. La pandemia, ustedes saben, también ha afectado los embarques y toda esa situación que nos impactó. Así que ahí tenemos un problema, pero bueno, estamos atendiendo, por eso también los centros educativos, con los dispositivos que tienen, que están generando préstamos o utilizaciones en el ámbito de ellos. Usted decía, en lo previo al comienzo, cuando asumía la presidencia del Codicien, recuerdo que manifestó algo así como sobre qué tienen que aprender nuestros jóvenes, para qué y cómo. Lamentablemente lo que usted imaginaba, me imagino, previo a la pandemia, que no estaba en el pensamiento de nadie, esto le cambió totalmente lo que usted apostaba y mencionaba en alguna nota que se le hacía. Sí, nosotros dedicamos gran parte de nuestro tiempo a atender la urgencia, y la urgencia es la pandemia. Sin olvidarnos que nosotros presentamos un plan de desarrollo educativo al Parlamento Nacional, que también está en www.anep.edu.uy, lo pueden encontrar, un plan que tiene diversas acciones, atacar fuertemente la inequidad del sistema educativo, que el origen de un niño no determine su éxito o su fracaso, atacar fuertemente los aprendizajes que adquieran las herramientas y habilidades mínimas y necesarias para desempeñarse en la sociedad, y trabajar por la formación de nuestros docentes con una meta puesta en la docencia universitaria, los maestros y los profesores con título universitario. Seguimos trabajando en eso, inauguramos, comenzamos la experiencia de los centros educativos María Espínola, comenzamos la experiencia en el Departamento de Flores, que los docentes de secundaria y U2 eligieran por tres años y no solo por un año, estamos trabajando en planes focalizados para mejorar el aprendizaje de lengua, el aprendizaje de matemática. Obviamente, enlentecidos por la realidad que la circunstancia nos impone, pero más convencidos que nunca que tenemos que cambiar la educación, que no podemos seguir con la educación que tenemos hoy, porque no le da a la gente qué precisa, a todos, pero en particular a los que más precisan, las herramientas para incorporarse en una sociedad en permanente transformación y cambio. Y es nuestra obligación trabajar porque eso cambie. Ahora sí, lo despido. Con situaciones especiales, pero acá más convencidos que nunca. Lo despido con esta pregunta que es de un profesor de Maldonado que nos envían acá. Me dice, cuando el bachicerato va a tener su cibalita, nos pregunta, tanto los estudiantes como los profesores nos mandaron a la guerra desde el año pasado y nada, hacemos el mejor esfuerzo pero no podemos con todo. El alivio de las cibalitas sería muy bueno, lo mínimo para poder trabajar en obligatoriedad, en bachicerato y virtualidad. Es lo que nos manda un profesor de Maldonado que nos llegaba recién de la producción acá. Sí, lo mandaron a la guerra desde siempre, desde que está el plan cibal porque el bachicerato nunca tuvo computadoras, no es que nosotros nos las damos, nunca tuvo computadoras, pero la noticia, la noticia al profesor es que hemos acordado en el directorio del plan Cibal, que lo integramos con el ministro Pablo da Silveire y con Leandro Folgar, el presidente del Cibal, la incorporación, la importación de algunas máquinas para empezar una experiencia piloto en el bachillerato. Eso requiere de muchos recursos, pero el profesor tiene razón. Por eso también es bueno que el profesor sepa que hemos abierto los centros y que la posibilidad de que concurra al centro también está. Pero reitero, tenemos que atender la situación de los bachilleratos y sobre todo los estudiantes que con gran esfuerzo quieren culminar la educación media, no tienen computadora, tienen problemas de conectividad algunos y los profesores, a diferencia de los del ciclo básico, no reciben el dispositivo. Queremos avanzar en eso y ojalá podamos dar pronta respuesta. Presidente de Codicen, Robert Silva, un placer como siempre charlar con usted a las órdenes y ojalá que podamos salir rápidamente el 4 de mayo de esto y que sea simplemente una anécdota triste, pero anécdota al fin. Le mando un abrazo y muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, el esfuerzo final les pido a las familias, el esfuerzo final a los profesores, a los funcionarios, a todos. Nos queda poco, nos queda mucho menos que lo que nos quedaba cuando arrancamos el 13 de marzo del 2020. De estar juntos, del esfuerzo mancomunado, depende el éxito de nuestra educación que en definitiva es el éxito del país. Muchísimas gracias y seguimos adelante. Estamos en contacto cuando así lo requiera. De todo lo que habló, yo sigo pensando y tal vez soy recurrente en el tema, es en la alimentación de los pibes. Usted con la panza vacía no le van a poder pedir que usted aprenda y estudie y ponga concentración en lo que un maestro le está hablando. Si usted no come, si usted no está bien alimentado, si usted no tiene gente atrás que lo respalde, que se siente frente al monitor, a estudiar y que el maestro le pueda indicar, es muy difícil y hay que hablar con un asistente social para saber la realidad que se vive en Uruguay con una cantidad de niños. Hablar con un asistente social que te cuente, están solos, padres que no están por distintos motivos, no importa qué. Y ahí a la deriva. ¿Y cómo puede pretender uno de que puedan estudiar si no tienen para comer, si tiene que ir a buscar a ver quién lo puede ayudar a algún vecino? Es muy difícil, muy complejo. Los que tienen padres, perdón, los que tienen hijos chicos, realmente hoy tienen un doble trabajo. Papá y además también suplir esa condición del maestro que no está presencial, porque el maestro está detrás, en su casa, trabajando con los chicos, pero usted tiene que estar al lado del chico atendiéndolo, que se siente, que prenda, que escuche, que no se distraiga. Es muy complicado. Me voy a ir ahora con el capítulo deportivo, como siempre, en esta mañana, primero comenzamos con el campeonato uruguayo. Tiene un campeón, es nacional, le gana 1 a 0 a Rentistas después de haber ganado 3 a 0 el partido de ida, a las 3 de la tarde, un miércoles, pero como no hay público, eso no influye demasiado. Nacional festejó un nuevo título uruguayo. Los tricolores ganaron 1 a 0 por la segunda final del uruguayo con un global en los dos partidos de 4 a 0. Nacional llegó sin ganar ni el apertura ni el clausura y lo hizo teniendo su primer lugar en la tabla anual. Consiguió su cuadragésimo octavo título uruguayo para el bolso. Partido parejo, el gol llegó en el complejo Rentistas después de un centro de trazantes desde la izquierda y el cabezazo limpio del argentino Bergesio ante la marca de Avero que no pudo controlarlo y otra vez de cabeza apareció el argentino y puso el 1 a 0. Era el título para el equipo dirigido por Martín Liguera en su primera experiencia en primera. Pitó el árbitro y el equipo del avenido 8 de octubre levantó la copa en una temporada que cambió tres técnicos y terminó ganando en la final frente al mismo rival que inició. Rentistas histórico, primer título en primera como fue la apertura y finalista del uruguayo, Alejandro Capucho se despidió ayer del equipo rojo y habrá que ver si abre una puerta más grande. El abrazo para todos los hinchas de Nacional de aquí de Maldonado que son muchos y que habitualmente cuando Nacional jugaba en el campus contra Deportivo o contra Atenas o algún clásico que se jugaba en aquella época linda de verano cuando venían los dos grandes habitualmente llenaban el Domingo Burgueño Miguel las dos clásicas camisetas. Sudamericana Copa Sudamericana habíamos visto a Peñarol jugando con Cerro Largo ayer jugaron Torque y Fénix en el Centenario. Sudamericana para los otros dos uruguayos partido parejo entre Torque y Fénix en el Centenario el equipo celeste tuvo la pelota pero no supo qué hacer con ella Fénix y lo llevó a su juego el segundo tiempo mejoró en emociones el albioleta estuvo un poco más cerca Mejía salvó en varias oportunidades al equipo de Carrasco y más peligrosas del partido justamente la tuvo que contener el panameño la revancha será el próximo miércoles en el Viera a las 19.15 Y ahora vamos a ir a una historia esas historias que traemos habitualmente de algunas curiosidades de algunos jugadores que aparecen en el ámbito internacional y que llaman la atención y uno busca de dónde viene quiénes son dónde nacieron estamos hablando de un futbolista de Canadá Canadá que no tiene historia futbolística tiene de otros deportes el hockey sobre hielo por ejemplo pero no tiene del fútbol habitualmente en la CONCACAF no existe Canadá digo en la historia futbolística si compite pero México Estados Unidos Puerto Rico Honduras son los que están siempre en el primer lugar bueno ahora hay una historia estamos hablando de Alfonso Davis este moreno que juega por Canadá pero que fue el primer jugador de Canadá que llegó al fútbol alemán Le apodan el Correcaminos es Alfonso Davis el futbolista que apareció en Canadá Davis nació en un campo de refugiados en Buduburán en Ghana después que sus padres huyeran de la guerra civil en Liberia la familia Davis pudo emigrar a Canadá cuando Alfonso tan solo tenía 5 años y se establecieron en Edmonton los primeros pasos de Alfonso Davis como futbolista los dio cuando era un niño en la Nicholas Soccer Academy el jugador más joven en debutar en la United Soccer League y su historia como el primer jugador nacido en la década del 2000 en jugar en la mejor liga soccer con tan solo 15 años Davis además se unió y fue comprado por el Bayern Múnich de Alemania en noviembre del 2018 su debut en la Bundesliga se produjo tras sustituir a Kingsley Comains el canadiense se hizo un hueco en la histórica de los bávaros siendo el primer internacional de Canadá en jugar y en anotar un gol para el Bayern Múnich y siendo además el primer futbolista nacido en el 2000 en marcar un gol para el gran campeón alemán con la selección de Canadá se estrenó jugando el 14 de junio del 2017 y no tardó demasiado en establecer nuevos récords hasta el punto de convertirse en el goleador más joven de su país y en el más joven en anotar un tanto en la Copa de Oro en Canadá tienen una joya y se llama Alfonso Davis El corre camino le dicen y tiene una potencia y es un jugador aquel que no lo ha visto jugar en vivo mírenlo al Bayern Múnich y es extraordinario lo que juega este futbolista canadiense me voy a la pausa en un ratito volveremos con el móvil alguna novedad más hoy tenemos cuadros nuevos hoy tenemos una imagen diferente un colorido diferente detrás nuestro en la escenografía José Aguirre este artista plástico lo vamos a tener por acá contándonos lo que son sus obras lamentablemente en época de pandemia imagino que exponer es difícil para ellos pero vamos a estar hablando de este decorado que tenemos hoy aquí en la mañana de 11